Soy Alexandra Lisintuña, la directora de la clínica médica hiperbárica de Estepona. Les deseo a todos una feliz navidad, que tengan mucha salud, que nos hace mucha falta. Y bueno, lo que yo conseguimos aquí en la clínica de medicina hiperbárica es mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que vienen. Pacientes con fibromialgia, con dolor crónico, ahora mismo está el tema de belleza, bienestar, salud. Y bueno, si queréis venir, estas navidades tenemos bonos especiales con descuentos especiales y serán todos bienvenidos. Como siempre, salud y que todos tengamos un buen año, el año 2021.